¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FACMAC. Hoy vamos a ver cómo podemos convertir nuestro equipo en un servidor de copias de seguridad. Para ello necesitaremos tener instalado la ION y la versión server. Como siempre lo que hacemos es iniciar sesión en el equipo que queremos administrar y accedemos a los servicios. Si nos fijamos uno de los servicios es Time Machine, el cual tenemos aquí y el cual tenemos desactivado. Para iniciar el servicio utilizamos el deslizador y elegimos el volumen en el que queremos realizar las copias de seguridad. Es posible que obtengáis la alerta como que no se admitan copias de seguridad en un determinado volumen. Bien, en este caso se trata de un disco duro conectado vía USB, con lo cual tenemos la problemática de que alguna vez se pueda quedar desconectado y no realizar las copias. Si tenemos esto claro podemos utilizar cualquier disco para usarlo como copia de seguridad. Nosotros lo vamos a utilizar y como podéis observar ya lo tenemos aquí seleccionado y el servicio activo. Utilizamos la opción de editar si queremos cambiar o deshabilitar ese disco como copia de seguridad. Bien, si acudimos al disco en cuestión observaremos que tenemos una carpeta de ítems compartidos que si abrimos contiene una carpeta de backups. A partir de ahora todos los backups se guardarán de los distintos equipos clientes en esta carpeta. Con lo cual solo ya tenemos que acudir a cada uno de nuestros equipos clientes y seleccionar ese disco en red para realizar las copias de forma remota. Nuestro servidor será el equipo encargado de gestionar las copias de todos los equipos de nuestra red almacenándolas en un único disco duro. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.